Momentos de pánico vivieron algunos habitantes del barrio Pueblo Nuevo al ver como las llamas consumían una vivienda del sector. Inmediatamente la comunidad hizo el llamado al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes rápidamente llegaron al sitio y emprendieron labores con el fin de controlar la conflagración. Varias unidades bomberiles fueron necesarias para controlar esta emergencia ocurrida en la carrera 17 con calle 53, comuna 2 del distrito. Según información suministrada, no se registraron personas ni animales heridos. A pesar de la rápida acción de bomberos, la vivienda quedó consumida casi en su totalidad. Hasta el momento se desconoce cuáles serían las razones por las que se habría iniciado la conflagración, por lo que las autoridades se encuentran investigando el hecho. Recuerde que ante cualquier emergencia usted se puede comunicar a la línea gratuita del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja 119.